Música Hola que tal amigos como estan? Me da gusto saludarlos a través de esta edicion del espacio de informativo en la señal de TVNC Nuestra imagen Los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se queden con nosotros A sintonizarnos a lo largo de este espacio de informacion En la señal de canal 14 del sistema de televisión por cable Soy Carlos Gómez Quédense con nosotros esta informacion que tenemos para ustedes el dia de hoy Y es que el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello Dales una visita al municipio de Pichucalco En este marco el mandatario de Chiapaneco presidio la primera sesion extraordinaria Del consejo estatal de proteccion civil en el municipio de Pichucalco El gobernador Manuel Velasco Cuello presidio la primera reunion extraordinaria Del consejo estatal de proteccion civil de este 2014 En el municipio de Pichucalco Chiapas En donde se dieron a conocer el balance de afectaciones Resultado de los frentes fríos que han azotado a la región norte del estado En la sesión estuvieron presentes los presidentes municipales de la región norte El diputado local Miguel Arturo Ramírez López Funcionarios del gabinete estatal y funcionarios federales El director del instituto de protección civil Luis Manuel García Moreno Dio a conocer el balance de las afectaciones provocadas por los diferentes frentes fríos Por su parte el mandatario de Chiapaneco reconoció la labor en materia de protección civil Realizada por las diferentes dependencias A fin de salvaguardar la integridad física de las familias chiapanecas Posteriormente en compañía del alcalde de Pichucalco Ricardo de Jesús Cruz Kerlegan El gobernador chiapaneco realizó el banderazo de salida de apoyos para las familias afectadas Estos apoyos consistentes en colchonetas para todos los municipios de la región norte Durante esta quira de trabajo que sostuvo el mandatario de Chiapaneco por el municipio de Pichucalco También el gobernador entregó juguetes en el marco de la celebración del Día de Reyes A niños y niñas de esta localidad El mandatario de Chiapaneco estuvo en todo momento acompañado del alcalde de esta localidad El licenciado Ricardo de Jesús Cruz Kerlegan El gobernador del estado Manuel Velasco Cuello Realizó la entrega de juguetes a los niños de Pichucalco en el marco de la celebración del Día de Reyes En su cuarta visita al municipio El mandatario de Chiapaneco estuvo acompañado del presidente municipal Ricardo de Jesús Cruz Kerlegan En donde saludaron de cerca a cada uno de los niños y niñas Que se dieron cita en la explanada del Parque Central Muy buenos días a todos los chiquitines Bienvenidos a Pichucalco Pero por sobre todo quiero que me ayuden por favor A darle un caluroso abrazo a todos los chiquitines Al amigo de todos ustedes Al amigo de Pichucalco A nuestro gobernador un aplauso fuerte por favor Señor gobernador Y amigos de Pichucalco Cada vez es más difícil gobernar y ser un buen presidente municipal Definitivamente sería imposible de no tener el apoyo El gobernador Manuel Velasco Cuello Gobernador no tengo palabras más que decirle gracias Pero en Pichucalco y en la zona norte se le quiere Y esta es la muestra de que es un gobernador Que lo puso y lo sostendrá la gente Muy bienvenido a Pichucalco señor gobernador Escuchemos el mensaje del licenciado Manuel Velasco Cuello Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas ¿Cómo están las niñas y los niños de Pichucalco? Estoy muy contento de poder estar el día de hoy aquí con ustedes He venido a Pichucalco en muchas ocasiones Desde mucho antes que fui al gobernador Hoy vine a Pichucalco por tres motivos La primera es que como ustedes saben Hemos iniciado la cruzada estatal a favor del deporte Y ya inauguramos el día de hoy un gimnasio al aire libre Para que lo puedan utilizar Y para que puedan practicar deporte aquí en Pichucalco Y también quiero anunciarles que a la cancha de fútbol Se las voy a arreglar y le vamos a poner pasto sintético Para que sus chicos puedan practicar de mejor manera el deporte Pero también vine a instalar aquí el Consejo Estatal de Protección Civil Porque como ustedes saben Entró un frente frío Y tenía 50 años que no llovía tan intensamente Como llovió en el mes de diciembre Aquí en esta región de la zona norte Por eso instalamos este consejo Como vine en otra ocasión A apoyar a los comerciantes Que fueron damnificados por las lluvias Para estar al pendiente Y tiene instrucción El encargado de la Protección Civil del Estado Luis Manuel De tomar todas las medidas de prevención Para poder evitar un desastre También estamos haciendo calles Y la obra de agua potable Que son muy importantes para Pichucalco Lo que quiero es que tengan muy claro Que tienen en el gobierno del Estado A un amigo y a un aliado Que quiere a Pichucalco de corazón Y ahorita en estos momentos Aunque el Día de Reyes fue ayer No quería dejar de pasar esta fecha Importante para la niñez Y quise pedirle a nuestro amigo El Presidente Municipal Que celebráramos juntos Este Día de Reyes En donde es un homenaje A toda la niñez de Pichucalco Que Dios bendiga mucho A todas las niñas Y a todos los niños de Pichucalco Hoy y siempre Que Dios bendiga al pueblo de Pichucalco ¡Que viva Pichucalco! Muchas gracias Y niñas y niños Le aplaudimos a nuestro gobernador Manuel de Bastocuello ¡Que viva Pichucalco! ¡Que viva Pichucalco! ¡Que viva Pichucalco! Con este gran corazón Entrega a los milagros A nuestros milagros A nuestros milagros ¡No se nos muevan a sus lugares! ¡No hay colegas! ¡A todos mis queridos niños! En más información De lo que acontece en el Estado Entregue el gobernador Manuel Velasco Coello Certificados de Primaria y Secundaria A los adultos mayores El gobernador Manuel Velasco Coello Reconoció a mujeres Y hombres de Mazapa de Madero Que concluyeron Su educación primaria Y secundaria En el Instituto de Educación Para Adultos Por su esfuerzo Y dedicación Para superarse Por otra parte El jefe del Ejecutivo Reconoció el papel fundamental Que juegan las jefas de familia Para el desarrollo de la entidad Por lo que Con el objetivo De apoyarlas Otorgó molinos manuales De nixtamal A 500 mujeres rurales Con un monto de inversión De 150 mil pesos Asimismo El gobernador Velasco Inauguró obras De pavimentación Consistentes En más de mil metros cuadrados De concreto hidráulico Y 200 metros cuadrados De banqueta Ayer le informé En este noticiero Sobre la labor altruista Que realiza El profesor Raúl Brotado Martínez Al hacer entrega Año con año Como ya es una tradición Entrega de juguetes A niños y niñas De este municipio De Pichucalco Bueno En este sentido Realizamos una entrevista Con el profesor Raúl Brotado Martínez Y él nos comenta Sobre su labor altruista Con la niñez En la celebración Del Día de Reyes Pues Quiero comentarles Que esto surgió Allá por el año De 1978 1978 Donde empezamos A hacer piñatas Allí en la calle En la calle Cuando está su casa Ustedes En Colón 50 Empezamos a hacer piñatas Y quebrábamos De barro 10 a 15 piñatas Pero como vimos Que los niños Salían descalabrados Y esto y aquello Mejor optamos Por empezar A dar juguetes Desde el año De 1882 Del año De 1882 Empezamos A hacer A regalar Juguetes Y Este Comenzamos Con 100 Luego 200 Luego 300 Y así nos vimos Hasta ahora Que fueron ya 1600 juguetes Después de 32 años Que llevamos Dando Juguetes A los niños Esto es motivado Porque De lo que Dios da Hay que darle algo A la sociedad Y que mejor Que dárselo A los niños Que son los más sinceros Una sonrisa De un niño De una niña No tiene precio Entonces nosotros Queremos recompensar La familia Abortado Que estén Bautista López Que somos Todos los que formamos Queremos Este Aportar algo A la sociedad A través de los niños Veo ustedes Que cuando un niño Recibe un carro Un carrito Ahí cambia A sus semblantes Y va llorando Comienza a sonreír Una niña Cuando recibe Una bicicleta Recibe una muñeca No importa el precio Porque el chiste Que recibe la muñeca La niña se va Muy contenta Entonces Hablando de niños Para nosotros No hay niño Pobre No hay niño rico No hay niño Nada Simplemente hay niños Y todos los niños Que lleguen No importa su situación Económica A ellos les daremos Un juguete Pero un juguete De corazón Porque nos nace A la profesora Elvia Leri Y aquí el profesor Raúl Nos nace dárselos Y a todos Mi familia Nos nace dárselos De cariño Eso es lo que Nos ha motivado Siempre Y yo pienso Que Que cuando una persona Da un peso Dios Le da el doble Y ese es nuestro Concepto de la vida Quisiéramos que aquí En Pichacarco hubiese más gente Que regalara Una sonrisa Un regalito Algo No importa lo que regale Puede regalar Amistad Puede regalar Este Convidencia Hay tantas maneras De regalos Hay tantas Maneras de entregar Un regalo Que No nos quita Como seres Humanos Hacer felices A la gente Y que mejor Que a los niños Vamos a más noticias De lo que acontece En el estado Y es que en Villaflores Inician festividades En honor Al señor Esquipulas Villaflores se viste De fiesta Al dar inicio A las festividades En honor Al señor Esquipula Haciendo un recorrido Por las diferentes calles De nuestra ciudad Se llevó a cabo Ya el tradicional Anuncio de la feria La noche de este Lunes 6 de enero Que a partir de la Colonia Santa Catarina Al culminar en Santa Misa Y finalizó en la parroquia De Santa Catarina Y el señor Esquipula El presidente municipal El ingeniero Jorge Torres Grajales Su esposa La señora Teresa Velásquez Síndico, regidores Y representantes De la comunidad católica Párroco Cipriano Hernández Junto con una gran multitud De feligreses Acompañaron al santo patrono En su procesión Entre parachicos Música y juegos pirotécnicos Los villaflorenses Desbordaron alegría Al paso del Cristo Negro Al término del recorrido Como ya es costumbre Se repartieron tamalitos Y café Al mismo tiempo Se realizó la presentación De Verónica Villanueva Quien deleitó A los presentes Con su voz E interpretar Diferentes melodías En entrevista El mandatario municipal Expresó su agradecimiento A todas las personas Asistentes Que hacen posible Continuar con esta tradición A su vez Exocó a disfrutar En los días de fiesta En familia Así como inicia Nuestra feria Villaflores 2014 En honor al señor Desquipulas Con júbilo y entusiasmo Unidos Pueblo y gobierno Fomentamos la convivencia familiar En el municipio De Venustiano Carranza Entregan bombas Aspersoras manuales A productores De comunidades Y de la cabecera municipal El día de hoy Fue para el sector Campesino De Venustiano Carranza Muy importante Ya que gracias A la gestión Del ingeniero Lutwin Constantino González Presidente municipal Constitucional Se entregaron Más de 300 bombas Aspersoras manuales Que sin duda Servirán para mejorar El proceso de producción De los diversos granos De la región En punto de las 10 de la mañana En las instalaciones De la dirección De protección civil Fueron entregadas En propia mano Del presidente municipal Y es que la atención Está muy cerca De la población Porque es ahí Donde los problemas Se escuchan de voz De la gente De este modo Constantino González Reafirma y cumple El compromiso De ayudar al sector Campesino Que en los últimos años Se ha visto muy vulnerable Las comunidades beneficiadas Fueron Con Ricardo Flores Magón Parral Santa Rosa Espiona Nuevo Antonio San Francisco Pujiltic Santa Rufina Y Cabecera Municipal Este programa Se gestionó Con Secretaría De Agricultura Ganadería Desarrollo De Real Presca Y Alimentación Voy a invitarlos A que me acompañe A una pausa comercial En este espacio Informativo No le cambien Siga con nosotros A través de la señal De TVNC Nuestra imagen Ya volvemos